Por una copla gitana, con un sentí bien marcado, da los gachés de triana, lo que en un año han ganado. Ay, que te quiero, gitana del alma, aunque no piensa lo mismo que yo. Besando las flores me paso la vía, besando las flores de mayo y doble. Porque las flores de la serranía me alivian las penas que siento por ti. Me dicen tú que soy buena, y yo me creo que soy mala. ¿Por qué no arranco esta pena que quita llevo en mi alma? ¡Qué buena soy, qué mala soy! Lo que más quiero es mi vida, aunque es mi fatalidad, son las penas de alegría que ese gitano me da. Ay, que te quiero, gitana del alma, aunque no piensa lo mismo que yo. Triana del alma, porque eres la reina, te abraza la furia y el Guadalquivir. La torre de oro, la llevas por peina, que encierra la clave de la arte que lleve. Me dicen tú que soy buena, y yo me creo que soy mala. ¿Por qué no arranco esta pena que escrita llevo en mi alma? Qué buena soy, qué buena soy.